Muy buenas noches, Javier. Bueno, nos encontramos con la primera encuesta de todas las que venimos comentando en los últimos meses, en las que aparece un empate técnico entre el PP y el PSOE. Pero eso sí, el bloque de centro-derecha sigue sin sumar. Sí, sigue sin sumar, que sería para el centro-derecha, esa es la auténtica tragedia. Es muy difícil. Hombre, sigue sin sumar, aunque si sumáramos ahí al PNV y todos los regionalistas, en fin, ya sabemos que las encuestas son las encuestas, ¿no? Y aunque estemos dando un empate técnico, pues nunca se sabe si estás un escaño arriba más o un escaño abajo. La realidad es que, efectivamente, si en un momento determinado se pudiera sumar el PNV más Navarra Suma, más los Canarios, más el Partido Regionalista de Cantabria, y no sé si alguno más, Teruel existe, etc., o alguno que pudiera surgir, que nunca se sabe, pues igual es una carambola que permitía, efectivamente, hacer esa suma, ¿no? Teniendo en cuenta que luego se tendrían que poner de acuerdo, que esto tampoco parece fácil, pues partidos tan heterogéneos como se está viendo en los últimos tiempos, como Ciudadanos, Vox, el Partido Popular y todos los demás, ¿no? Bueno, ¿vendría esta encuesta a ratificar que Pablo Casado hizo bien en la moción de censura? Porque suben tanto el Partido Popular como Vox. Bueno, yo creo que en este momento tanto Vox como el Partido Popular tienen un electorado bastante estable, bastante arraigado, y me parece a mí que por muchos movimientos que se hagan es bastante complicado que Vox baje y que el Partido Popular baje o suba. Puede subir un pelín, pero no mucho más. Otra cosa es que cuando lleguen las elecciones de verdad ya veremos cuál es el escenario y ya veremos si hay voto útil o no, porque las encuestas, en el momento de las encuestas, yo creo que los cianos son, digamos, más dados a votar aquello que en ese momento consideran que les parece bien, pero cuando llega el momento de las elecciones de verdad las cosas se piensan de otra manera y efectivamente en muchas ocasiones a un determinado sector, no a todo el mundo, porque hay gente que tiene muy arraigadas, como es lógico, sus condiciones y no les mueve nadie, pero a un determinado sector sí que le puede influir eso que se llama el voto útil y que verdaderamente siempre ha funcionado. ¿Es la primera vez, José Antonio, en la que vemos que PSOE y Podemos denotan claramente el desgaste propio de su gestión? Sí, pero yo creo que para todos los titulares que ha habido y todas las páginas de prensa y de, iba a decir, de televisión, que no tanto, ciertamente, pero para todo lo que se ha escrito en contra y los escándalos que ha habido, etc., me parece que es poca, muy poca bajada, ¿no? Es verdad que se produce una bajada, se produce un deterioro, también por otra parte es lógico que así sea, pero me parece que están aguantando bastante bien el tirón y estas situaciones tan complicadas como ha sido y como está siendo la gestión de la pandemia, que a cualquier otro gobierno probablemente le hubiera perjudicado mucho más, ¿no? Y un detalle más respecto a la valoración de líderes, vemos que tanto Pablo Iglesias como Santiago Abascal son los más perjudicados. Bueno, suele ocurrir casi siempre, ¿no? Los partidos que están más en los extremos, por un lado y por el otro, por lo general suelen ser siempre los más perjudicados, pero tampoco diría yo que estamos en un escenario en el que tenemos un líder que despunte de una forma muy contundente, todo lo contrario, más bien están ahí todos apiñados y yo diría que no tenemos un liderazgo fuerte en este momento en nuestro país, lo cual probablemente también sea algo que perjudique a las expectativas de los diferentes partidos y también que sea malo para el pueblo español, para España en este momento, ¿no? José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Javier, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Gracias.